¿Sabes lo que es tener que partirse los hícolos para salir adelante? Y así es como quieres terminar, ¿no? Claro, así son. Ya no tienen nada más que decir y se largan. ¡Julio! Si pudiéramos ensayar horas más decentes. ¿Cómo cuáles? Si tú no puedes salir en el día. Pues sí, pero yo no toco en bodas desde el jueves. ¡Ah, madre! Ahora se van todos. No hemos ensayado ni dos horas. Muchas felicidades, ¿eh? Me gustó mucho su propuesta. Yo estoy asociado en una escuela en Nueva York. ¿De dónde está saliendo lo más interesante del jazz contemporáneo? La primera audición es en una semana. ¿Cómo ven? Las oportunidades no existen, Silvia. Existe la chamba. ¿Por qué no puede ser que se gane la beca y que se vaya por todo el mundo, eh? ¿Por qué? Ese niño es para la casa. Pues entre la casa y el sueño de julio, prefiero el sueño de mi hija. Esos no son sueños, son mamadas. Pues parece que Claudia Mijares ya se nos une en la presentación del próximo sábado. Y está buena. Tiene buena voz. Uy, ya me voy a mi ensayo. No, 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 hijo. Tenemos que ensayar ahorita nosotros. Yo ya había quedado con mi banda. Primero es lo primero, hijo. Yo no puedo ir, olvídalo. Nunca te hemos importado el velero. Tanto me importas, tanto te amo, que por eso tengo que hacer esto, para no odiarte toda mi pinche vida. Este ya no es mi tren, papá. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video